Hablemos de Historia Puse a play Historia, que es, como la hacemos, porque y para que la estudiamos Mi nombre es Ramiro Naya, tengo una silla que gira y le voy a compartir un poco la visión que fui construyendo a lo largo del tiempo como docente Que se haya ido construyendo quiere decir que hay más de una definición posible Sí, exactamente, muchas gracias por autopreguntármelo Quiere decir que la definición que tengo hoy y que le vengo a compartir no es la misma que la que tenía hace 10, 20, no sé si tiene una visión hace 20 años Y también quiere decir que hay distintas definiciones de distintos autores y distintas autoras De hecho vamos a ir tomando algunas y le voy a pedir también que empiecen a formar la suya propia Empecemos Entonces, hagamos de cuenta que estamos en un mismo aula ¿Qué haces con el celular? Ah, que me estás mirando a mí Y que el fondo está raro Bueno, saquemos el fondo Imagínense el aula Entro al aula, la gente está festejando Eso también imagínenselo porque no pasa Y les pregunto ¿Qué es la historia? Se hace un silencio y hay tres grandes tipos de respuestas que suelen venir a las cabezas Una ¿Qué estaba hablando? Me acabas de dar cuenta que no estaba prestando nada de atención Bueno, en YouTube podés retroceder y volver a mirarlo Dos Historia de Instagram No, no, no tiene nada que ver Casi que es lo contrario a las historias de Instagram Malditas historias, ya vamos a hablar de eso Y tres Alguien, alguna persona en el fondo tímidamente levanta la mano y dice El estudio del pasado Y ahí el docente, o sea yo Se pone muy contento porque es por donde quería empezar Si agarramos un diccionario Esto es historia, esto es pasado ¿Quién usa un diccionario hoy en día? Si nos fijamos en internet Lo primero que nos aparece, el primer buscador El primer renglón dice La historia es la ciencia que estudia los sucesos del pasado Y efectivamente la historia tiene mucho que ver con el pasado Pero es más que eso Este también es mentira porque el celular lo estoy usando para filmar Pero empecemos por el pasado Muy al pasado Poneme unas imágenes Hace unos 14.000 millones de años Materia, energía, tiempo y espacio Tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang El relato de estas características fundamentales de nuestro universo Se llama física Unos 300.000 años después de su aparición Materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas Llamadas átomos Que después se combinaron en moléculas El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones Se llama química Hace unos 4.000 millones de años En un planeta llamado Tierra Determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes E intrincadas llamadas organismos El relato de los organismos se llama biología Hace unos 70.000 años Organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens Formaron estructuras aún más complejas llamadas culturas El desarrollo subsiguiente de esas culturas y su estudio es lo que se llama historia Esta definición nos dice que la historia está plenamente relacionada con el pasado y con la humanidad Partimos de la base que la humanidad en sociedad es el objeto de estudio de la historia Pero hablamos otra línea temporal y otras preguntas ¿Cómo hacemos la historia? ¿Y por qué estudiamos historia? Ahora, el pasado es todo Todo lo ocurrido antes de ahora es pasado De hecho, ese ahora ya es pasado O ya fue pasado Podríamos estar así un rato Entonces la historia va seleccionando Qué hechos recuerda, conmemora Destaca Y cuáles otros omite Resume o olvida Para así crear una narrativa Un relato, una línea, una historia Y eso lo hace desde hoy Desde el presente Si yo les pregunto a ustedes ¿Cuál es su historia? No es necesario que contesten frente a un monitor Seguramente Empiecen a seleccionar y a recordar Hechos que marcaron Sus vidas Seguramente no recuerden que comieron ayer Ni donde dejaron la llave Pero sí empiezan a recordar Estos hechos, estos sucesos Bueno, eso lo hacen desde hoy Desde el presente Uno de los mayores desafíos de la historia Es estudiar y pensar el pasado Desde el presente Desde, por decirlo de alguna forma Se hace la historia Otra cuestión importante Es que esos hechos que seleccionan y recuerdan Son hechos importantes No son azarosos No son caprichosos Lo mismo ocurre con Las naciones, los países Las sociedades, los pueblos Montesquieu decía al respecto Felices los pueblos Cuyas historias se leen con aburrimiento Me gusta esa frase porque para mí quiere decir Que justamente la historia de las naciones En los pueblos está llena de sucesos importantes Que dejaron marcas, cicatrices Se movilizaron Y son lo opuesto a hechos aburridos Ahora, ¿por qué estudiamos la historia? Bueno, justamente estudiamos historia Para entender cómo estamos hoy acá Porque estamos acá Dije, ¿hacemos nuestra propia historia? Sí, pero no la hacemos como queremos No la hacemos bajo una elección libre de circunstancias Sino que heredamos un montón de características del pasado Tenemos todo un legado Que cuanto mejor estudiemos Más vamos a entender cómo actuar en el presente Y justamente lo que vamos a estudiar Son los sucesos que nos hacen compartir hoy ciertas características Desde el idioma hasta el modelo socioeconómico Hay una frase de Belgrano que me gusta Que dice El estudio del pasado enseña cómo manejarse en el presente y el porvenir Así que abramos esa línea temporal Y una nueva pregunta ¿Para qué la historia? Ya hablamos sobre qué es la historia Cómo y por qué Pero avancemos porque la historia no para La historia avanza Mientras nos obstinamos en creer que todo sigue igual Desde la ventanilla de nuestros teléfonos móviles Dijimos también sobre la historia Que era el estudio del ayer para entender el hoy Y agrego Para pensar hacia dónde vamos mañana Me gusta definir a la historia Como el estudio del pasado Desde una intervención en el presente Para pensar el futuro Y acá me gustaría diferenciar a la historia De hechos aislados que aprendemos De memoria y repetimos Diferenciarla de libros metustos y llenos de polvo Ya estamos un poco más en confianza Tardás menos tiempo en googlear un hecho Saber cuándo ocurrió, cómo ocurrió Quiénes lo protagonizaron Que en tratar de aprenderlo de memoria Cuando no te acordás de dónde pusiste la llave O sea, ya lo hablamos De hecho, la humanidad inventó todo un sistema Para depositar la información Y tenerla accesible, rápido Al alcance de la mano De esta mano Pero eso hace que el desafío sea aún mayor Con toda esa información disponible Nosotros tenemos que saber actuar Saber trabajar Saber pensarla Y ponerla en relación Ese es el desafío que tenemos hoy Desde historia ¿Qué pensás vos? Como vimos, haciéndole preguntas a la historia Contestándolas sobre el qué, el cómo, el por qué y el para qué Obtuvimos una definición que nos permite La triangulación entre el pasado, presente y futuro Efectivamente, la historia estudia hechos del pasado Pero no cualquiera No caprichosamente Sino los que mejor nos explican Cómo llegamos hasta acá Nuestro hoy, nuestro presente Todo tiene una historia Todos los pueblos, todas las sociedades Tenemos una historia Y cuanto mejor la conozcamos Más nos sirven como herramientas Para transformar el futuro La historia no es mecánica Porque somos libres para transformarla Muchas gracias por llegar a Hasta Acá Espero que les haya gustado, fascinado O no odiado Y les dejo una pregunta ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Ay! Todo mi plan se vendrá abajo ¿Cuál es su definición de historia? Pueden cambiarla de acá a 5 años No me voy a enojar ¿Qué cosas que vieron, tomaron y les gustaron? ¿Qué cosas que no dije les hubiese gustado escuchar? Y cualquier comentario, pregunta, duda o inquietud Que me hagan, va a estar muy bien Muchas gracias Nos vemos, nos vimos, nos vemos de alguna forma En algún lugar Nos vemos con la silla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aj lots! ¡Vamos! 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 ¡Aj commodito!